Mira, yo tengo una situación, mira, hay una muchachona por ahí que yo me la quiero reconquichar, me la quiero conseguir, hoy yo quiero ser detallista, quiero un poco brindarle un par de detalles a esa muchacha, aunque sea un pilón, un moquitero, una tinaja, un colaborador, tú me entiendes, para conseguirla. Guachi, pero actualízate, mi hijo de por Dios, ya eso no se usa, ven a ver qué es lo que se usa, ven, que tú te la vas a conseguir. Mira, yo ando buscando una tinaja, un moquitero, una tinaja, yo te dije que eso no es lo que funciona ahora, si tú te quieres conseguir esa muchacha, enséñale usted, muéstrale. Ponme la fácil, sí, pero, ponme la fácil, yo te cocino, pero ponme la fácil. Ponme la fácil, ponme la fácil para dormir aquí y no dormirme en el trabajo. Señores, compren en fácil comercial, rápido, barato y fiajo. ¿Tú crees que me la consiguió ahora la muchacha? Claro que sí. Sí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!